El Secati 145 y la Secretaría Delegacional de aquí del plantel y la sección 6 del Centro. Estamos manifestándonos con esta lona para empezar, para que se regularice la plaza de un compañero que durante ocho años y medio lo han tenido desempeñando funciones docentes y le han pagado o le han estado pagando durante todo este tiempo con una plaza administrativa. Después de ocho años y medio que lo han tenido en esta situación, en lugar de regularizarle la situación, lo regresaron a sus funciones administrativas.